Top 6 Aparece enorme acujero en Chile y no para de crecer. Como sabemos la Tierra es un ser vivo, y como ser vivo llega a tener cambios bastante inusuales de vez en cuando. Y es que ahora, el mundo ha visto como la Tierra desaparecía de la noche a la mañana, en una región de Chile, siendo esta Atacama, concretamente en la localidad de Tierra Amarilla, según la información que ofrece el diario digital El Mundo. Este acujero fue descubierto el pasado 30 de julio de 2022, con un tamaño de 25 metros de diámetro, pero parece estar creciendo por momentos, dado que las últimas informaciones apuntan que el socavón podría haber alcanzado los 50 metros de diámetro, o sea el doble. La ciudad de Tierra Amarilla está siendo el epicentro de la información que circula a través de redes sociales. En la misma cesta pequeña localidad del área desértica de Chile, se está descubriendo como una zona de alta actividad minera. Quizá una de las explicaciones más plausibles para identificar la aparición de este tremendo poquete en el suelo chileno. Pero ignorado por las autoridades del país sudamericano, Cristóbal Zúñiga, alcalde de la población, afirmó que, hay mucha polución, tenemos muchos enfermos de silicosis, niños y niñas con autismo, y la contaminación que cubre todos los techos, nos secaron nuestro río y lo entubaron, matando a toda la flora y fauna silvestre, para priorizar el agua para el trabajo de las mineras y agrícolas. Quien se encuentra detrás de la investigación de este curioso fenómeno de la naturaleza, es el Servicio Nacional de Geología de Chile. Aunque el alcalde de Tierra Amarilla ya tiene sus propias hipótesis sobre el origen de este socavón, el joven Zúñiga, de tan solo 26 años, declararía que, creemos que todo lo sucedido se debe que la mina intervino al cauce del río, secando napas subterráneas y trabajando dentro de ellas, hasta que el suelo colapsó por los movimientos telúricos que hacen que explota la mina, y el vacío que se genera debajo del suelo. El orificio que se ve es más pequeño de lo que está en el fondo, va a seguir creciendo hasta generar quizás un cono invertido. A pesar de lo que puedas traerse en sus declaraciones, la mayoría de personas están a favor de las actividades mineras en la propia zona, ya que son tradición en la comarca. Aunque sus giras parecen centrarse más en la compañía que explota actualmente dichas tierras, la empresa de origen canadiense, Lundin Minning. Parece que esta compañía ya ha sido multada en el pasado por el uso de aguas subterráneas, destruyendo la tierra y debilitando la propia superficie. Parece que, en los próximos días, el alcalde de la ciudad chilena se reunirá con la ministra de minería, Marcelo Hernando, dado que esa se trasladará a la zona para evaluar los daños ocasionados al terreno y a la propia población. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para así no perderte nada de nada. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.